Hola, que tal, como estan? Espero les haya gustado muchisimo el video anterior Y bueno, como ya vieron el titulo del video Hoy le vamos a hacer un review a Una Rainbow High, entre comillas Esta franquicia de Rainbow High Tuvo bastantes sub franquicias Que si Shadow High, que si Pacific Coast Que si la de Winter, en este caso es La serie de Junior High Que es como los mismos personajes Pero en su version infantil, vamos a llamarlo De esa manera, hoy le vamos a hacer un review A Poppy Rowan, me gusta como se ve La verdad es que los colores que tiene La ropa, la verdad es que se ve muy bonita Y también el árbol de acá se ve muy padre Esta caja es muy similar a la de las Rainbow High Así como tal, en este caso los cambios Que vemos aquí, es que en vez de Rainbow High como tal En la parte de acá, tienen las palabras Junior High, la parte de atrás es casi Similar a la de las Rainbow High, solamente que en vez A tener toda la línea, tienen tres, está aquí Ruby, Poppy y Sonic, igual Que en la parte de adelante, las palabras Junior High están sobre Rainbow High Esta muñeca yo la compré en Soriana Por una cantidad de 679 pesos Aquí dice YouTube que es la serie Aunque pues de Junior High no hemos tenido ningún tipo De contenido, en la parte de acá arriba dice Let your true color shine, en la parte de acá arriba Es serie 1, así que vamos a tener Más series de estas Junior High Y pues bueno, la parte de acá tiene Lo que es su talento como tal Que en este caso es música Y pues sin más preámbulo, vamos a sacarla de la caja Y bueno, ya sacamos la muñeca, pero primero les voy a mostrar Lo que contiene, esta muñeca incluye Un cepillo en color naranja Y como único accesorio tiene esta mochila Que valga mi Dios Que está muy bien hecha Tiene un estampado que dice Rainbow Absolutamente en todo O bueno, es más bien varias palabras Que dice Rainbow, Magic, Sparkle Y entre otras cosas La verdad es que está con ganas Lo único malo es que no tiene Un cierre como tal Ya sé que esta mochila no es este ¿Cómo se puede decir? Usable Ustedes querían guardar algunas cosas Probablemente no se va a poder Por lo mismo de que la mochila no tiene un cierre No es funcional Y en la parte de acá tiene una mariposa monarca Que está wow, impresionante Y ahora vámonos a lo mero fuerte que es La muñeca Y boom, aquí está la muñeca La verdad es que está wow Lo único que sí es que esta es Junior High En este caso no incluye una base Algo que se extraña la verdad es que sí Porque Rainbow y Shadow tienen base como tal Sí, es algo como que se extraña un poquito aquí Pero pues bueno Vamos a empezar con su ropa Que válgame que está wow, impresionante Fíjense nada más en lo que es la blusa Tiene unos detalles que nunca creí que podría haber en una blusa como esta Tiene estas mangas que sobresalen Que tienen alas de mariposa monarca aquí Tiene unos moñitos en la parte de acá Tanto aquí en la espalda como acá en la manga De un color naranja muy fuerte Y de un naranja durazno La blusa igual está impresionante La tela se siente wow Muy padre, muy bonita Tiene costuras El short como tal es de mezclilla La verdad es que simula ser una mezclilla muy buena Es de un color blanco con costura en color naranja En la parte de atrás tiene unos bolsillos Y tanto la blusa como el pantalón es de velcro Los zapatos válgame que me dejaron impresionados Porque tienen una manzanilla Tanto en la parte de aquí como en la parte de acá Está ok, está impresionante También incluye estas calcetas de tela Que están ok, están wow Están impresionantes Lo que es en la parte de su maquillaje Y pues sí, el maquillaje que tiene está muy bonito O sea, es un maquillaje muy precioso Que ahorita lo estoy viendo así como tal Y está impresionante Tiene un labial en color naranja Que está wow, está muy bonito Tiene una sombra en color naranja Que está difuminado como tal aquí arriba del párpado Su ceja está igual de un color naranja Tiene un poquito de rubor acá en las mejillas Y ahora vámonos en la parte de su cabello Esta muñeca como tal en la parte de acá Tiene un chorronal de producto Que oye, eso sí que me choca bastante de MJ Pero lo que es la parte de acá No tiene nada de producto Bueno, un poquito Porque sí, ya toqué bastante aquí Ya sentí el producto Pero en sí, la parte de acá No tiene producto Está wow El cabello se siente impresionante Hopi tiene tres tonos O tiene tres colores Uno naranja Uno amarillo Y que también hace contraste con rosa La verdad es que está muy bonito Está bastante largo En la parte de acá arriba Tiene unas trenzas Que está muy bonita Y también tiene esos brochecitos De mariposa monarca Que está wow Pero como les digo Esta parte de acá Y esta también tiene un choronal De producto Así que por varias razones Se va a tener que lavar su cabello Y también en la parte de acá También tiene producto Y ahora en la parte De las articulaciones Esta muñeca tiene articulación En la cabeza Que la puede girar A estas direcciones Los brazos El codo La mano La pierna Y la rodilla Y pues bueno Aquí está la muñeca La verdad es que es una compra Que me dejó wow La verdad es que es algo Muy satisfecho Lo único que sí me dejó Como mmm Fue bastante el cabello Pero pues aún así La verdad es que lo demás Está ok Está impresionante Algo que también Olvide decirles Es que esta muñeca También tiene pestañas Cosa que está ok Wow Y pues bueno Hasta aquí Sería el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Por favor déjenme saber Que opinan de Junior High ¿Tienen alguna? ¿Qué les parece? Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video ¡Chao! ¡Chao!